Good morning. Entonces, la MLS, que es la Major League Soccer, también está la NBA, que es la National Basketball Association, y la National Hockey League, que es la NHL. Emitieron el comunicado ayer, que cita lo siguiente, después de consultar con expertos en enfermedades infecciosas y salud pública, y dado los problemas que se pueden asociar con el contacto cercano en entornos íntimos antes y después de un partido, los vestidores de los equipos, atención, estarán abiertos solo para los jugadores y empleados esenciales de los equipos e instalaciones hasta nuevo aviso. El acceso a los medios de comunicación se llevará a cabo en lugares designados fuera de los vestidores. Estos cambios estarán en efecto a partir o entrarán en efecto a partir de los partidos y entrenamientos de hoy, martes. Seguiremos vigilando de cerca esta situación y tomaremos las medidas adicionales necesarias para mantener un ambiente seguro y acogedor. Este comunicado fue distribuido ayer en estas ligas ya mencionadas y lo que dicen palabras llanas dominicanas simples. Ningún periodista podrá tener acceso a los camerinos, vestidores y demás de los jugadores de estas ligas organizadas en Estados Unidos. O sea que están limitando a la prensa para cuidar, para prevenir, porque están evitando propagar el tema del coronavirus. Ya mencioné el día pasado que la NBA dijo que está contemplando jugar partidos sin fanáticos. Ya también mencioné la reacción de LeBron, la reacción de otros jugadores también. Pero creo que esto es una buena medida en cierto modo, aunque hay opiniones encontradas. Por ejemplo, Enriquito Rojas tuiteó diciendo, están celebrando las ligas con esta medida. Es cierto que el coronavirus no podemos restarle mérito o restarle importancia, porque mérito no tiene, sino importancia. Pero creemos que esto era lo que la liga quería, restringir a la prensa. Para ellos llevarlo ya a un área donde ellos dominen, donde ellos controlen. Pues tú dejando de entrar a un periodista, a un camerino, tú le estás dando la libertad de que entre. De que vea lo que quiera, escriba lo que quiera. Y pregunte lo que quiera. Y pregunte lo que quiera. Entonces, ahora como que esto permite, y a quien más le beneficia esta situación, porque esto es de Tallinn, es alguien salvándose para que otro le puñan. Claro, claro, claro. Es a los atros de Houston. Ay, los atros. Porque nadie va a entrar ahora a los camerinos a hacer entrevistas a los peloteros de los atros. Ahora organizarán, como casi siempre, organizan un área con un banner del equipo, el logo de la MLB o el logo de la NBA, etc. Y una mesa larga, sientan ahí al jugador destacado de la noche. Y eso da una entrevista para la prensa o al manager. O sea, no va todo el mundo. Simplemente va el que se entienda que tuvo el protagonismo esa noche, sea porque ganó o sea porque perdió. Y lo sientan ahí. Ahora, eso obviamente es lo que va a pasar antes. Entonces, tú podías entrar al camerino y decir, bueno, José Altuve no batió y no fue el más atacado, pero yo quiero entrevistar a José Altuve porque yo quiero saber si es verdad que él tenía un sensor o un micrófono cuando él bateaba. Y tú vas y te le tiras. Entonces, creo que Houston sale altamente beneficiado con... Sí, porque ya está evitando esos cuestionamientos y ese tema se enfría. Sí, sí, sí. Pero muy inteligente de parte de la Liga porque te voy a decir algo. Yo entiendo, según he notado, que la prensa en el caso del coronavirus, en muchas ocasiones en vez de informar, lo que hace es que alarma. Sí. Y crea pánico, caos, que en los tiempos de ahora, en el 2020, entendamos algo. Pero, el caos genera views, genera likes. Y no hay una cosa que los periódicos estén más enfocados en generar conectividad. Claro, que es el caos. Por generar eso mismo, interacción con la gente, que la gente se meta en el... Por ejemplo, hay un periódico que cada vez que yo veo un caso de coronavirus yo entro porque yo sé que él debe tener noticias más detalladas de ese caso. Oye, eso. Periódico dominicano que toda la noticia del coronavirus yo la veo primero guay. Ellos son duros en coronavirus. Sí, entonces, ¿cómo que para ello eso es noticia? Porque yo entro a ese periódico y me tiro tres anuncios de Gonzalo. Es el tema que tiene que darle... Antes de yo leer el periódico de esa señora, yo veo tres de Gonzalo de una vez. ¿Y no te aparece uno del cambio? No, está bajito el cambio. El cambio del penco, ya no, hombre. Entonces, en conclusión, se está limitando la prensa para evitar la propagación del virus del COVID-19, que es el virus que tiene a todo el mundo, a la población mundial. En alerta. Veremos qué pasa en los próximos días, pero eso es lo que se está cocinando. Bueno, es más información. ¿Tú sabes que antes de esto, viste? Sí. Bueno, lo vamos a hacer ahorita, pero yo tengo... Deportes que se pueden jugar con coronavirus. El día de hoy. Pero son extremos. No, yo te voy a decir. Está bien, ahorita lo haces, ahorita tú matas con eso. Entonces, vamos a cambiar de información, vámonos al básquet, donde el fin de semana estuvo muy picadito. Y hoy yo trajo una preguntita para los muchachos. Sí, me gustan las preguntas. Sí, una preguntita para los muchachos. El fin de semana se jugaron unos partidos sumamente claves en torno a tres equipos. Estos tres equipos fueron el equipo de Milwaukee Bucks, donde tienen a Giannis Antetokounmpo, el de Grecia, el equipo de Los Ángeles Clippers, que lleva a Paul George, Kawhi Leonard y compañía por acciones, y el equipo de Los Ángeles Lakers, que lleva a LeBron James, Anthony Davis y compañía por acción. Luego de esta jornada de fin de semana, LeBron James ganó los dos encuentros. Ganó contra Milwaukee el viernes, que es el equipo que tiene el mejor récord de la liga, el equipo de Milwaukee, y ganó contra los Clippers el domingo, que no le habían ganado en la temporada. Habían jugado tres partidos con el del domingo, los Clippers habían ganado dos, o sea, los Clippers estaban ganando 2-0 la serie, al punto de llegar a ese encuentro del domingo, y entonces en el encuentro del domingo, los Lakers le ganan al equipo de Los Clippers. Todo lo que pasó durante ese fin de semana, destapó la conversación en redes sociales de los fanáticos. Luego de LeBron James ganarle esos dos partidos a Milwaukee y a Los Ángeles Clippers, LeBron James sería el MVP de la temporada 2019-2020 de la NBA. Si hoy la decisión estuviera en sus manos, bueno, atención oyentes, atención LeBron James, ¿Quién es el MVP actual al terminar esta temporada en la NBA? Giannis Antetokounmpo o LeBron James. Yo creo que, yo creo que LeBron, ¿no? 809-338-1033, el WhatsApp 40, y 306-1033, el teléfono, pero nosotros cogemos más WhatsApp, así que, mande su WhatsApp 40. Si usted lo hace por WhatsApp, creo que puede ser más efectivo. En lo que entramos entonces en ese debate, los LeChubots ya activándose, diciendo quién sería su MVP si la temporada terminara hoy. Vámonos con esta nota de voz. Darlene, ayer te pasé unos datos sobre la Liga Argentina, bastante curioso, de cómo terminó la Liga, y parece que no lo llegaron a leer. Tú nada más estás hablando de lo bendito americano, estás muy Yankee Lambón tú. Estás muy Lambón, ¿verdad? Estoy con él. ¿Qué le estás hablando? En lo que estaba en el baño. Eso se respeta, mi amigo. Sí, esa es tu idea, esa es tu percepción, se respeta. Pero no entiendo qué pasó. A la larga se respeta. El varón está hablando de... Que estaba en el baño, entonces no me perdí. El varón está hablando de quién actualmente debería ser coronado como el jugador más valioso, ¿cierto? De la NBA. Sí, si la temporada terminara hoy... Giannis Antetucumpo. Sí, ¿quién sería el MVP? Giannis Antetucumpo o LeBron James. O LeBron. Y ya por aquí están comentando, dice por aquí César, creo que Giannis, creo que aún le lleva, pero LeBron está muy cerca en la competencia por el MVP. Ahí está. Yo soy pro LeBron James. Dice por aquí Anthony Davis. Mira, Anthony Davis también suena fuertemente para la competencia del MVP, ya que tiene el carril de adentro para competir como el jugador defensivo del año y también ha tenido una gran temporada en materia ofensiva con el equipo Los Ángeles Lakers. Seguimos por aquí, entonces, viendo... Mira, lo que puntualizaba este oyente, él se llama Carlos Alberto Adams. Carlos Alberto, una pregunta. ¿Y tú a esos tigres lechugas? No, no es tan duro eso. ¿Qué? No entiendo. ¿Y este quinteto? Con amigos. Son panas, no está mal. No entendí, o sea... Panas. Muy panas. Claro, tranquilo. No, 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 quiero verlo. Quiero verlo, quiero verlo. Ey, tigeraje. Sí. ¿El qué? El tigeraje. Pío lo atraca a ellos. ¿Quién lo atraca? Sí, Pío. Boca Juniors, esta fue la información que él mandó, campeón de la Liga Argentina en una infartante última fecha, con una diferencia de un punto entre Boca, que estaba segundo, y el River Plate, que estaba primero, dato deportivo. Eso puntualizó él ayer. Ayer. Pero no lo vimos, lo vi ahora. No, 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 lo vimos, sí. Lo vi ahora porque escuchamos... Siempre Boca, ¿eh? ¿Tú eres del Boca? Yo soy del Boca hasta el final. Siempre Boca. ¿Cuáles son más... El equipo del pueblo. ¿Cuáles son más rebeldes? ¿El River Plate o lo del Boca? Los de Boca son más... El Boca viene siendo el Licei. ¿El qué? El Licei, allá en Argentina. Pero ya está muy dañado el fútbol argentino. Las barras bravas se han comido este hermoso deporte en Argentina. La gente no puede ir con la familia en un juego. Un tigraje. Eso es mucho decir. Es un tigraje enorme en todos los estadios. En Nubles, en Talleres, en All Boys, en Rosario, en La Bombonera, en El Monumental, que son los estadios de River y Boca. En todos los estadios. Me apunta alguien por aquí, Lechuga, que esperemos en Dios que cuando no gane Boca, en el caso del oyente que mandó la información, él también manda la información cuando gane otro. Sí, porque vamos a estar claros. Usted tiene que agarrar y... Oíste, Carlos Alberto. Y ser heavy. O sea, usted está mandando la información porque ganó el suyo, pero cuando gane el River o cuando gane otro, usted también con la m euforia, usted me ofende y manda también entonces sus comentarios. Pero él te maltrató. Él me maltrató, loco. Me dijo Lambón, me dijo Lambón y que está muy gringo. Esto no es nada, una monsito ahí. Vamos entonces con esta nota. Gracias por esta. Buen día, chicos. Si es entre ellos dos la decisión, Lebron, por lo siguiente. El equipo de Giannis y mi walking boots están haciendo el mismo logro de la temporada pasada. Ese era el mejor récord, todo. Pero en el caso de Lebron viene de traer un equipo sotanero y que la temporada pasada no dieron, no llegaron a playoff, si no mal me equivoco. No, no llegaron. Y por tal motivo, Lebron, a pesar de que Anthony Davis y todo, son una de las piezas claves, pero sería Lebron por los números que está poniendo y además viejito. ¿Y este qué dice? A ver, aquí. Bueno, muchachones. Diga. Barón, yo creo que Giannis Antetokounmpo tiene los numeritos y tiene el mérito. ¿Qué es Giannis? Hace MVP. Sí. Porque si nos vamos a equipo, Giannis prácticamente está solo en ese equipo. A diferencia del Lebron que tiene a Anthony Davis, uno cuantos muchachos no es joven más. Me quedo con Giannis. No, no. No te voy a apoyar con esa teoría de que Anthony Davis está solo, porque realmente él no está solo. Ningún equipo solo o con un solo jugador logra tener el mejor récord de la liga al día de hoy. Y un equipo que se proyecta para ganar cerca de 70 partidos. Y cuidado, entonces, no. Él tiene a Chris Middleton, que es un caballete de la liga y tiene varios años demostrándolo. Y eso ha sido una gran ayuda para Giannis también. O sea, no todo es Giannis Antetokounmpo. Además, tiene a los hermanos López, Brook López, Robin López. Vienen de la banca. Son gemelos ellos, me parece. Vienen desde la banca y hacen sus aportes también. Y si te sigo mencionando, te puedo mencionar dos jugadores más que le dan profundidad a ese equipo. No creas que solamente es Antetokounmpo. No, para nada. Pero estoy de acuerdo con que Antetokounmpo, para mí, ahora mismo, como si la temporada terminara hoy, Antetokounmpo sería el jugador más valioso. ¿Y ese nombre Antetokounmpo? El que es de Grecia, loco. Le está pidiendo demasiado. Bien tamo que lo estamos pronunciando. Y son tres hermanos ellos. Y los tres están en la NBA. Hay dos que están en Milwaukee y hay uno que está en Los Ángeles con LeBron. Y gracias a Dios, la gente lo está mencionando bien aquí. Es verdad. Sí. Bueno. ¿Y por qué es Giannis el que más brilla? Los otros no brillan. No, porque Giannis fue el primero. Vamos a empezar por ahí. O sea, Giannis es el que primero se destaca y llega a este nivel del básquet. Y, obviamente, no pueden ser los tres iguales. Algo tienen que tener diferente. Esa familia tiene que dar. Gracias a Dios que los tres llegaron. Y, no, y que en la forma. Esos muchachos estaban raneando. Esa gente no tenía ni dónde vivir en Grecia. No. Para que sepa. Esos muchachos no tenían ni en qué vivir en Grecia. Y cuando Giannis logra llegar y hacer el espacio y llegar a la liga, dicen que todo lo que ganaba Giannis era para mandarlo a Grecia. Y Giannis se iba hasta a pie del estadio. Se iba a pie de su casa. Se iba a cualquier cosa, como hasta transporte público, porque todo lo que estaba ganando lo estaba enviando a Grecia. Y los hermanos entonces jugaban bien. Me imagino que afilitaban en la liga europea. Estaban en desarrollo. Estaban en desarrollo en la liga europea. En Grecia se juega más báquetbol que el día. En Grecia se juega mucho báquetbol. Son fanáticos del báquetbol. De hecho, su equipo de baloncesto como ciudad, como país, perdón, y la liga de baloncesto local de Grecia es más fuerte que el fútbol. Sí, Grecia no ha tenido tanta presencia en los mundiales. Lo más que ha logrado Grecia, que es un gran logro, cualquier país soñaría con eso, ganar una Eurocopa, que la ganaron en el 2004. Pero Grecia es un país báquetbolero. Es chulo eso. Obviamente con Giannis ya se entiende. Y ahora, si son inteligentes, siguen desarrollando esa marca. Los hermanos a otro te tocó. ¿Y dónde tienen los quintetos? En la ruina. No, en la isla de mí conozco. Los intramuros son intraruinas. ¿Cómo así? No se puso comediantes el día entero. Ah, bueno. Tiene que tener un bravo de seriedad también. Ah, lo sé. Pero tú, bueno, hay que reconocerlo. Entonces, la cosa va de la siguiente forma en cuanto a números, para cerrar entonces. Espérate, espérate, espérate. Pongo a Giannis de nuevo. Giannis. Malo ahí, Giannis ante tu combo. Él es griego. Es griego. Pero de descendencia nigeriana mínimo. Es griego, es griego. Bueno, estoy viendo, el prieto. De Greek freak. Es griego. Es verdad, y los griegos no eran blancos. Yo tenía esa percepción hasta que llegaron los intramuros. Todos los dioses eran como que... Te iba a decir... Búscame la herencia del tipo. Vamos a aclarar. Te iba a decir que... Que en el caso de los ante tu combo, que son los tres hermanos. Son africanos. En el día pasado, en el partido, en uno de los partidos que jugaron contra los Lakers. Y que Atena está muy decepcionada, muchachete. Le preguntaron... Los tíos en el Olimpo tanquillados. Le preguntaron a Giannis, y que si, bueno, en este caso a Giannis ante tu combo, que si él soñaba o proyectaba que los tres jugaran en el mismo equipo. Y él dijo, oye, sería un palo. Nosotros los tres juntos en Los Ángeles, o aquí en Milwaukee. Pudieran ser la familia Mateo en el escogido. Cuando él tiró... Cuando él tiró esa de que podría ser en Los Ángeles, o aquí en Milwaukee, se alborotó la prensa. Todo el mundo decía, tú te imaginas, de que Giannis ante tu combo con Lebrón, en los Lakers. Se acaba la NBA. No, loco. No, que no se puede poner todos los huevos con la misma canata. No, no lo dejan tampoco. El equipo tiene que equilibrar. No, ya eso lo quitaron. Gordon, el tejer rompió con eso. Ahora, qué bueno, qué bueno es el muchacho. Y se ha destacado rápido. Sí, se ha convertido en una sensación en tres años. O sea, en tres años ya él tiene un MVP, que lo ganó el año pasado, y se está hablando de que es un tipo que Lebrón, bien, él sería un sucesor, un digno sucesor. Sí. Él ha ido a más de un juego de estrellas. Yo lo vi en el pasado. Sí, sí, ya él ha ido a dos partidos. Y fue a las futuras estrellas también. Está duro, Gianni. Entonces, mira, Gianni en tu compro promedia 29.6 puntos por partidos, con 13.7 rebotes y 5.8 asistencias. Esos son los números en frío. Eso es lo que al margen vemos en los fanáticos de los números de Gianni en tu compro. Pues en el caso de Lebrón, Lebrón está promediando 25.7 puntos por partidos, o sea, está 4 puntos por debajo de Gianni, 7.8 rebotes, está unos casi 5 o 6 rebotes por debajo y 10.6 asistencias, que ahí es donde Lebrón es el rey este año porque él es el líder en asistencia por partido. Él es el que está liderando este renglón en la NBA, que de él lograr que lo hace con ese título, sería el jugador más viejo en conseguirlo. O sea, el jugador de mayor edad en conseguir un título de asistencia en una temporada de la NBA. ¿Por qué se habla de Lebrón hoy con esa competencia? Y seriamente, para competir por el MVP, porque tiene una historia que le han armado atrás. ¿A quién? A Lebrón. Ah. La edad, la ciudad y el equipo con el que juega. El hecho de que es sumamente mediático en todo lo que hace. O sea, un tipo inteligente, tiene timing, se identifica con las causas. Y toda esta bola que le han armado alrededor, ojo, los números dan para ese MVP. Pero cuando tú miras el récord de Milwaukee y ves los números de ante tu compo, ante tu compo le lleva. Tiene que pesar eso. Entonces. Hay que dejarse ya del tema mediático. Tiene que pesar el deporte, los récords, el número que tú pones en la casa. Sí, los números. Esos tienen que pesar por encima. Estoy de acuerdo. Para mí hoy, Giannis es el MVP. Pero repito, luego de lo del fin de semana, que Lebrón demuestra que le ganó a los dos mejores equipos contra lo que él no había podido ganar esta temporada, le gana a los dos de forma convincente, tiene rol protagónico en los dos partidos, y entonces la historia que hay detrás, todo lo que es el engranaje que tiene, porque verdad, está haciendo historia. Con la edad que Lebrón tiene, no es para estar compitiendo hoy por un MVP. Pero está ahí pisándole los talones a Giannis. Giannis se va a perder varios partidos, ya el día de noche se lo perdió, se va a perder otro, y el calendario favorece a los Lakers para que Lebrón termine con números un poquito similares, porque te voy a decir la verdad, no creo que él le gane, por lo menos en promedio de puntos por partidos, pero creo que se puede acercar más, porque el calendario le favorece a los Lakers en cuanto a Milwaukee Bucks. Estoy preocupado, Darley José. Profesor, tenemos que irnos, no se preocupe tanto. No, porque no se preocupe, es una cosita válida. ¿Qué le preocupa? Qué bueno que llegó W. W PLD. Hoy sí W, pero yo soy W Diahino. No sé, no sé, ¿eh? ¿Quién viene hoy? Dice que el W Morado llegó. El W Morado llegó, dijo el chumón aquí. ¿Quién viene hoy? No sabemos. Ey, mi jefa. ¿Para acá? Mi jefa. ¿Está bien del ZDATO, supiste? Sí. Cuando ella ve ese loco, porque a mí ya no me conoce. Sí, perdón. Sí, claro, claro. Dígalo, Luis. Estoy preocupado. ¿Qué pasó? Primero la preocupación de los Lechubó. ¿Cuál es la preocupación de los Lechubó? Conecta la vaina, que tú no lo que lo conectas. ¿Tú sabes que viene la media media sunix? Ey, carrera. No, no, no. El evento de dragueo más ápero que se hace en el área del Caribe y Centroamérica. La media media sunix. Sí. Dirigido por dos amigos míos. Alfredo Nin. Duro Nin. Y Ale Gumano. Pero la pregunta del millón de dólares era siguiente. Dó, 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 dó. Ese evento es... Mira, acá te echando lisola ahí afuera. La pregunta mía es... ¿Ese evento es en San Isidro? Sí. ¿Y dónde está el hospital donde están atendiendo a la gente del coronavirus? En San Isidro. Ah. Sí, sí. ¿Ese evento no empezó ya? No, se aventó ahora en... ¿Ayer estábamos grabando algo para allá? ¿Estábamos grabando algo? Sí, sí, sí. No, no, no. Está la maquinaria está encendida con eso. Y los pilotos mandando videos, vaina. Yo no quiero... De verdad, yo no quiero... No quiero crear con esto histeria. No sé si ya lo hice. Pero no quiero crear alarmas. Pero yo quiero saber si ese evento es prudente hacer. La media milla. Sobre todo porque... Alfredo Nin. Si alguien está amigo de Alfredo Nin. Hermano mío. No sé. Estoy preocupado. ¿Pelías con él? No, no, no. Alfredo Dios no pelea. ¿Pelías con muchos amigos? No, no, no. Al Kelvin, ábreme, ábreme al Kelvin que no se oye. Al Kelvin no se oye. Al Kelvin no, no se va hoy nunca. Adelante, señor Kelvin. ¿Estás peleando tú últimamente con muchos amigos? No, 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 imposible. Sí. ¿Y qué tal si al regreso hacemos deportes que se pueden jugar con coronavirus? Ya. Ahí está. Vamos a decir verdad que el mundo del de los dragueos aguanta en San Isidro un dragueo, sin problema. Yo tengo aquí cinco deportes que se pueden jugar con coronavirus. Good morning. Bájate ya. Good morning.